Que Luis Sandoval está siempre con todo el mundo, ya todos estamos viendo por Univision, Mentir para Vivir, y él habló Luis con su protagonista David Cepeda, que además, ¿qué está haciendo mi querida Anita? Nuestro David. Ay, bueno, pues está cantando divino en todas partes, que venga pronto aquí con nosotros. Vamos a ver mejor lo que nos preparó Luis Sandoval desde los años. Estuvo en Mira Quién Baila hoy. Sí, este fin. Uno de los más grandes galanes de las telenovelas, claro que no soy yo, es David Cepeda, quien estamos viendo en Mentir para Vivir. El hecho de la respuesta del público ha sido maravillosa, sobre todo la gente de California se engancha mucho con las historias, especialmente como esta que se desarrolla en nuestro país, en México, y seguramente toda la comunidad latina se va a identificar con la calidez que presenta la historia. Hoy te quiero invitar, David, a relajarte como lo hacemos aquí en California, aprovechando la playita. Me encantaría, hay que correr, hay que estar al aire libre, disfrutar toda esta belleza. Pues vamos a aprovechar, vamos por allá. Vamos. Vamos. Aprovechando el clima cambiante de California, lo invité a dar un paseo en bicicleta, y sobre ruedas me platicó que los horarios de grabación para telenovelas pueden ser bastante pesados. Entonces desde las 5 se dice la mañana, aprovechando las 2 del día, las primeras horas, que es cuando se ve más bonito el amanecer, y hasta las... a veces hasta las 1, 2 de la mañana. ¿Y a qué hora duerme? Cuando se puede, cuando se puede. Yo creo que de plano no duerme, porque también lo trae muy ocupado su carrera como cantante, ya que está en plena promoción de su disco, y está planeando la grabación de su próximo video musical. Me encantaría estar ya en un escenario, me encantaría incorporarla a un público, me encantaría que vieran un poco de lo que será el show, ya vamos a empezar a armarlo poco a poco, para en un futuro tener presentaciones en vivo, así que seguramente será un poco de eso. Pero también me platicó que su sueño sería hacer un dueto con... Sí, en este momento me dice si es un genio que me concede ese deseo, con Shakira. ¿Y te gustaría moverle las caderas también? No, no, es una señora casada, solo en plan musical. Otra de las cosas que siempre estás haciendo, David, es ejercicio, ¿verdad? Pues cuando tengo el tiempo, sí, me encantaría tener un poco más de tiempo para hacerlo, pero me encanta el deporte. Y pones tus fotos ahí en poca ropa también. A mí me encanta, me encanta jugar con mis fans y mimarlas, y darles ahí un regalito, y lo agradecen y lo valoran mucho. Oye, pero tú no eres el único que está en forma. ¿También se hace en forma? O sea, aquí en Estados Unidos, en California, se usa hacer ejercicio en la playa. Pues para muestra, un botón. Para muestra, vea esto, vea esto, somos casi gemelos. Bueno, ¿qué se te ocurre, Luis? Te reto. A ver. Vamos a ver quién hace más levantadas. Dominadas. Muy bien, empieza tú. Vas. Ahí va. 98. 98. 99. 100. Ahí está. 100. ¿Cómo que no? Ahí está, ahí está. 100. No, esas no cuentan, es mucha ventaja, Luisito. A ver, ¿cómo se hace? Tú muestra a ver cómo se hace. Yo creo que en esa. Listo, que se vea el trabajo del gimnasio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 88, 106, 107, 108, 148, 149, 150. Cuenta ya, David, no manches, ya se nos hizo el tiempo para entregar las bicicletas. Muy bien. ¿Te pasaste toda la entrevista haciendo ejercicio? Sí, está cierto, te dije que a mí me encantaba el ejercicio. Luis, invito a toda la gente a que no se pierdan mentir para vivir todos los días por aquí, por Univisión. Y además nos invito a comprar mi disco, Volverte a Enamorar. Ahora sí, a pagar las bicicletas. Eso te encargas tú, yo voy para allá. ¡Debe! ¡Suerte! Lo increíble es la capacidad que tiene David Cepeda de hacer ejercicio y no transpirar. ¿Para que tú veas? Es un talento. Está haciendo frío por si no. Está haciendo frío. Oye, yo nunca me fijé nunca en eso. Nunca me fijé en eso. ¿En qué? En la transpiración. Yo no me fijé en los brazos. En eso te estabas fijando, condenadota. Yo no me estaba fijando en otra cosa, estaba viendo lo del ejercicio y la cosa. La capacidad que tiene de no transpirar. La capacidad de no transpirar, porque yo hago dos y empiezo a sudar con la misma. ¡Gracias!